La Unidad de Toxicología Experimental y Ecotoxicología es una plataforma tecnológica del Parque Científico de Barcelona. Disponemos de la facilidad de utilizar una serie de infraestructuras científicas que, sin necesidad de tenerlos en nuestro propio laboratorio, se nos pone a nuestro alcance a través de los servicios comunes del Parque Científico. Esto nos permite acceder a técnicas del tipo de la microscopía electrónica, la microscopía confocal, la microscopía de fuerza atómica, la citoflumometría de flujo, etc., que un laboratorio relativamente pequeño como es el nuestro normalmente no podría tener disponibles. Nuestra oferta se basa precisamente en el diseño, en la construcción, de baterías de test, básicamente técnicas in vitro, técnicas alternativas, que cubran los distintos bloques relevantes de información toxicológica, toxicidad sistémica, toxicidad al proceso reproductivo, genotoxicidad, cancerogénesis, y en el caso de la ecotoxicología, pues medio acuático, medio terrestre, y que sean unas baterías versátiles que puedan adaptarse a las necesidades del problema concreto que se nos presente en cada caso. Para la construcción de estas baterías disponemos de una serie de técnicas que realizamos de forma rutinaria habitual en nuestro laboratorio y que realizamos bajo unas condiciones de calidad que serían básicamente las siguientes. En el campo de la toxicidad sistémica serían los estudios de citotoxicidad con distintos endpoints y realizados en una variedad considerable de líneas celulares adaptadas a lo que se requiera en cada caso. Para el bloque de la genotoxicidad nos centramos especialmente, aunque no únicamente, en dos técnicas, que son el test de los micronúcleos y el Comet A6, o sea, el Cell Gel Electrophoresis A6, que es una técnica alternativa a la de los micronúcleos y que, en mi opinión, es realmente muy útil, es una técnica muy versátil que se puede realizar en muy distintos tipos celulares. En el caso de la reprotoxicidad o la toxicidad del proceso reproductivo, disponemos de las tres técnicas que están actualmente aprobadas, validadas a nivel científico por la Agencia Europea de Validación de Métodos Alternativos, ECBAM, que son el EST, el Embryonic Stem Cell Test, es decir, el test de embriotoxicidad en células madre embrionarias de ratón, el Micromast Test, que es un ensayo basado en cultivos primarios de condrocitos embrionarios, a los cuales se deja desarrollar hasta formar esbozos de tejido cartilaginoso, o el cultivo de embriones enteros de rata que se mantienen in vitro durante 48 horas, durante las cuales se exponen a los productos en estudio. En cuanto a la cancerogénesis, el test en que nosotros fiamos principalmente en nuestro estudio es el Cell Transformation Assay, o Test de Transformación Celular, en el cual se analiza la capacidad que tiene nuestro producto de estudio para transformar fenotípicamente una línea celular normal hasta convertirla en células cancerígenas. Y el producto se puede testar tanto como inductor como también como promotor de la cancerogénesis. En lo que se refiere a los test de ecotoxicidad, las técnicas de que disponemos son para el compartimento terrestre, el test de fijación de nitrógeno por bacterias del suelo, el test de germinación y crecimiento de plantas terrestres, y el test de fertilidad y reproducción en un bricio. Todos ellos basados, evidentemente, en las normativas correspondientes al CDE y realizados bajo buenas prácticas de laboratorio. Para lo que se refiere al medio acuático, trabajamos con distintas cepas de algas, distintas especies de algas, bien algas verdes o cianobacterias. Trabajamos con invertebrados de agua dulce, como Daphnia magna, o marinos, como Nitocra, y finalmente con peces, también el tebra fish, en el caso del medio dulce acuícola, del agua dulce, o bien con especies marinas. Por otro lado, y como también todas las demás plataformas del Parque Científico de Barcelona, una parte importante de nuestra actividad consiste en realizar investigación básica con fondos públicos en proyectos competitivos. Actualmente estamos involucrados en ocho proyectos competitivos, tanto de nivel autonómico como estatal o europeo, del sexto programa Marco, y actualmente estamos en fase de evaluación de algunos proyectos del séptimo programa, y que cubren una variedad de temáticas importantes, desde, por ejemplo, la toxicología de nanopartículas o de nanomateriales, a temas bastante diferentes, como pueden ser la modelización de la forma en que se pueden utilizar o introducir los datos de ecovigilancia en la evaluación integrada del riesgo para los humanos, a partir de estresos ambientales, o otros proyectos sobre el ciclo sostenible del agua, o incluso el estudio de los murciélagos como reservorios del virus de la rabia. ¿Qué es el desarrollo de los murciélagos? Por lo tanto, en resumen, el objetivo de nuestra plataforma es constituirse en un centro capaz de ofrecer a las empresas o a las administraciones que nos lo pidan una serie de baterías de ensayos versátiles, fiables, realizadas bajo buenas prácticas de laboratorio, y que permitan obtener información necesaria en distintos bloques, en distintos campos de la toxicología para comprobar la seguridad de estos productos.